Porque recordar es volver a vivir. Misiles nucleares, tensiones y agresiones verbales entre Estados Unidos y Rusia, protestas en diversos países de Europa. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Hay una verdadera amenaza de caer en una tercera guerra mundial? ¿Y cómo puede afectar esto al Perú? Bueno, aquí te lo cuento. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, darle clic a la campanita y suscribirte. Ahora sí, te lo cuento a la vena. Bueno, la tensión en el mundo continúa. A ver, solo este fin de semana hablábamos de un ataque de un dron no tripulado a una base de Estados Unidos en Jordania que mató a tres soldados norteamericanos. Esto evidentemente aumentó la tensión y aumentó la tensión porque se creía desde el parlamento estadounidense que Irán estaba detrás de este ataque. Irán lo descartó. El mundo está en constante tensión. A Corea del Norte con sus misiles. A la tensión reciente entre Estados Unidos e Irán. A la guerra que continúa en la franja de gas entre Israel y Palestina. A lo que ya vamos viendo desde febrero del 2022 de la guerra de Rusia con Ucrania, se le suma una nueva tensión que realmente preocupa porque involucra a dos grandes, a dos que ya se conocen, Rusia y Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? El diario británico Telegraph reveló papeles del Pentágono. ¡Ojo con eso! ¿Qué dicen estos papeles del Pentágono que reveló el diario británico? Dice que Estados Unidos está evaluando colocar nuevamente armas nucleares en el Reino Unido. ¡Ojo con eso! En el 2008 los Estados Unidos decidió retirar justamente todo su armamento nuclear de su gran aliado que es Inglaterra porque en ese año ya consideraba que las tensiones en el mundo habían bajado de manera significativa y no veía riesgo justamente de que se desate una nueva guerra mundial o veía que el riesgo de sus potenciales enemigos era mínimo. Entonces en el 2008 decidió retirar su armamento nuclear que tenía en el Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido? Evidentemente no solo porque es su aliado, sino porque tiene una ubicación estratégica desde donde podría llegar a sus potenciales enemigos. ¿Pero qué está ocurriendo 15 años después? Bueno, según lo que ha revelado el diario británico, el Pentágono está evaluando la posibilidad de volver a instalar estas armas nucleares ante la situación de tensión que vive el mundo. Como decíamos y explicábamos al inicio de este video, la guerra de Rusia sobre Ucrania ya lleva bastante tiempo. Estamos hablando de más de dos años. Y todo parece indicar que Kiev se queda sin apoyo, que Kiev se queda sin dinero, que Kiev se queda sin recursos, que Rusia está ganando la partida y esto está preocupando mucho a la OTAN y esto evidentemente está preocupando mucho a los Estados Unidos por lo que pueda significar luego. Esta información sale luego de que se conociera del ataque de un dron no tripulado a una base en el Medio Oriente donde murieron tres soldados. Ojo con eso, la tensión está a su máximo nivel. Incluso congresistas de los Estados Unidos, sobre todo republicanos, le exigían al presidente Biden que tome medidas categóricas y responsabilizaban de este ataque a Irán. Ojo, la tensión está en todas partes en este momento. Evidentemente la información de que los Estados Unidos estaría pensando, evaluando, volver a instalar estas armas nucleares al este de Reino Unido ha generado mucha preocupación del otro lado. Ha generado preocupación y tensión en Rusia. Los rusos han salido a responder de manera inmediata. Ojo con eso, a través del viceministro de Relaciones Exteriores que ha dicho que sería una pésima señal de un mal movimiento, no solo de los Estados Unidos, sino de toda la OTAN porque se estaría buscando exacerbar justamente el momento actual. Pero no solo son las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia que ya salió justamente a responder de manera directa a esta información que reveló el diario Telegraph, sino que también otro medio británico como Sky News señaló que Rusia, a partir de esta información revelada de documentos del Pentágono, estaría evaluando también recolocar armamento nuclear, ¿dónde? En Cuba, es decir, apenas a unos kilómetros de los Estados Unidos. Por eso es que este escenario nos recuerda muchísimo a lo que se vivía por los años 60, hace más de 50 años cuando hablábamos de la crisis de los misiles y de la Guerra Fría. La pregunta es, ¿estamos en una nueva Guerra Fría donde Estados Unidos evalúa volver a colocar misiles o armamento nuclear en Inglaterra o en otros países aliados? Y Rusia también evalúa hacer lo mismo en respuesta ante un entorno cada vez más volátil y más complejo porque no solamente hablamos de Rusia y Estados Unidos, hablamos de otros países donde lamentablemente la tensión solo se eleva y se eleva. Como decíamos, estamos frente a Corea del Norte, estamos frente a Irán, estamos frente a Palestina con un Israel, una situación realmente compleja y que se vive en un mundo, además, mucho más caótico en términos económicos por lo que estamos viendo en Europa. Una serie de protestas que se están desarrollando en Alemania, en Francia, ahora en Italia, de parte de los agricultores, con, lamentablemente, economías deterioradas, economías muy deprimidas, con precios altos. El entorno político y económico nos recuerda, lamentablemente, muchísimo a lo que se vivía por esas épocas. Nos recuerda, si hacemos ciertos paralelos, a lo que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, países que estaban en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pueblos que se encontraban asfixiados por la inflación en su momento y lo que hicieron los gobiernos populistas de ese entonces era justamente abocarse a una guerra, a un enfrentamiento. Lamentablemente, lo que estamos viendo ahora en el 2024 es una situación que genera muchísima preocupación. Y veamos los paralelos. Vemos a una Europa que, lamentablemente, no logra recuperarse con un crecimiento bajo o frenada, literalmente frenada, la recesión que vemos en Alemania, las complicaciones que vemos en Francia, un Estados Unidos que está tratando de sacar la cabeza, una China, potencia asiática, una de las principales potencias económicas, también con una situación muy complicada desde el punto de vista económico. La pregunta es, ¿hacia dónde nos va a llevar este escenario? Y si lo aterrizamos justamente a la realidad local, si lo aterrizamos al Perú, ¿cómo esto va a afectar a nuestro país? Y evidentemente hay un nivel de afectación directa. Y ustedes dirán, ¿por qué, Omar? ¿Qué tiene que ver el Perú con este enfrentamiento que estamos viendo entre Estados Unidos, Rusia, Irán, Corea del Norte, China por ahí metida, Israel, Palestina? Somos una economía abierta, somos una economía pequeña, altamente interrelacionada con el mundo. Y si al mundo le va mal, al Perú le va mal. No olvidemos eso. La economía peruana en un 50% depende de lo que ocurra en el exterior. Y si a sus principales socios comerciales les va mal, como a China, que enfrenta lamentablemente un proceso de desaceleración, o como a Estados Unidos, que está luchando para recuperar su economía y ahora que entra en un mundo de mayor tensión, pues lamentablemente al Perú le va a ir mal. Esa es la situación que estamos viendo en este momento y esperemos que la tensión comience a bajar, pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos meses es que este nivel de tensión solo está aumentando, aumentando y aumentando con ya consecuencias directas o con ya acciones militares directas de determinados países. Entonces, esta es la fotografía global desde el punto de vista económico y geopolítico y no olvidemos, donde el Perú también sale bastante magullado. Entonces, no quiero ser un pesimista, pero ya hablando del Perú, a nuestros problemas de inseguridad, a nuestros problemas de la economía, a nuestros problemas de corrupción que tenemos, lamentablemente se le suma a este escenario, un escenario muy complejo donde nuestros principales socios comerciales se están amenazando y han sacado las pistolas y están literalmente muy cerca a apretar los gatillos. Ese es el escenario en el que vivimos actualmente. Entonces, la mejor información como siempre la pueden encontrar en el diario Gestión y ahora también a síguenos en el canal de YouTube del diario. Así que no dejen de suscribirse, no dejen de darle like, no dejen de darle clic a la campanita para que siempre estén con la mejor información económica de negocios internacional y política.